De última hora, medios de comunicación y el periodista Carlos Jiménez reportan la salida de Just Top esta noche del martes 30 de noviembre. A continuación voy a leer esta información que publicó el periódico Universal. El juez de control determinó modificar la medida cautelar de Jocelyn Hoffman, youtuber conocida como Just Top, por lo que se espera salga de la prisión de Santa Marta a Catitla esta misma noche. El juzgado determinó modificar la medida cautelar sin que el Ministerio Público de la FGJ se opusiera. Sin embargo, la mujer deberá continuar su proceso en libertad y en un domicilio establecido en donde las autoridades podrán hacerle notificaciones. Además, el periodista Carlos Jiménez, a través de su cuenta de Twitter, escribió el siguiente mensaje. Dejan salir de prisión o de la cárcel a Just Top. Esta noche, Jocelyn se encuentra en audiencia. Un juez determinó ya que le permitirá salir del penal de Santa Marta y deberá cubrir una reparación de daños a Inara, que es la víctima en este caso, y cumplir con otras condiciones. Y la Fiscalía de la Ciudad de México la acusaba por no por infantil. También la activista Saskia Niño de Rivera, a través de su historia de Instagram, publicó el siguiente mensaje. Oigan, para todos los que me preguntan de Jocelyn, está en este momento por salir de la cárcel. Ya está en proceso de certificación para ser liberada. Hay una suspensión condicional de su proceso. Se reclasificó por discriminación. En breve les comparto fotografías de su salida. Por supuesto, estamos muy al tanto de más información. Saskia, recuerden que ha llevado el caso. Tuvo acceso al expediente de la YouTuber. Además, ha tenido conversaciones tanto con Joc como con el novio de la creadora de contenido. Estaremos, por supuesto, informando también a través de nuestras redes sociales. En cualquier minuto que se dé oficialmente la salida de la creadora de contenido. Mientras tanto, vamos a recordar que Joc mucho tiempo se estuvo manteniendo en contacto con sus seguidores a través de redes sociales. Su novio Gerardo estuvo compartiendo varios escritos, mensajes, incluso manualidades, cartas que le escribía a sus seguidores, reflexiones. Voy a recordar esta reflexión que hizo en sus redes sociales en donde hablaba acerca de estar en prisión. ¿Hay algo peor que la cárcel? Es una pregunta que me he hecho varias veces. Yo pensé que después de la muerte de mi papá, no habría nada peor que perder a un ser querido. Y luego pasó esto. Una amiga tratando de consolarme me dijo, ya no hay nada peor. Y me quedé reflexionando que sí. Deben de haber muchas cosas peores que no me quiero ni imaginar y que no me gustaría vivir. Para mí esto es lo peor que me ha pasado, pero otras personas han vivido cosas aún peores. Por eso quiero amplificar la voz de las mujeres en la cárcel. Aquí les dejo una reflexión de una de ellas. Atentamente, una mujer en la cárcel. Los quiero yo. Estaremos informando, como les digo, a través de mis redes sociales. Por supuesto, a través también de mi canal de YouTube. En cuanto tengamos más información acerca de esta noticia. Que días pasados se había estado rumoreando ante la salida de otros de los agresores de Ainara. Quienes también estaban ya justo pagando esta condena fuera de prisión. Por supuesto, nosotros estaremos en contacto con todos ustedes, mis doggies queridos. Les saluda Gerardo Escareño y estaremos en contacto con todos ustedes.